La casa máxima de estudios CEUAT hace entrega de documentos a sus egresados, esto en el municipio de Yajalón, Chiapas. En pasados días, algunos jóvenes cumplieron su sueño, lograron una meta más en su vida, puesto que la máxima casa educativa de Yajalón, CEUAT, realizó la entrega de documentos a los estudiantes que terminaron su carrera. Decenas de jóvenes se graduaron en las diferentes carreras, tales como Ingeniería en Sistemas, Computacionales, Enfermería, Derecho, Trabajo Social, Ciencias Políticas, entre otras. Los alumnos egresados recibieron su documentación en las instalaciones del CEUAT, lugar donde un día llegaron con grandes esperanzas para terminar una carrera y poder seguir sirviendo a la sociedad dentro de un campo laboral, ya como profesionistas. Fue hace algunos días cuando este sueño finalmente se cumplió. Juan Sánchez Ruiz, director del CEUAT, felicito a los jóvenes por este logro, señalando que terminar una carrera para muchos estudiantes no es fácil. Es momento de que ustedes vuelen con sus propias alas. Cada día aprenden cosas nuevas y estas se ponen en práctica. Es necesario recordarles a los jóvenes que cada que cumplan un logro deben aumentar aún más su humildad, pues esta nos abre diversas puertas. Hoy dejan de ser estudiantes universitarios para ser profesionistas. En esta etapa que iniciarán, no deben olvidarse de que es sumamente importante continuar actualizándose. Felicito a los jóvenes y a los padres de familia por depositar su confianza en esta institución del CEUAT, recalcó el director muy emocionado. Finalmente, los jóvenes agradecieron a los docentes por las clases brindadas y la educación que los fortalece y los convertirá de ahora en adelante en profesionistas. Felicidades a los egresados del CEUAT.